Mi TV Noticias acudió al llamado de la comunidad, llegó hasta las afueras del hospital Barahoja en la zona donde las personas están esperando desde las 5 y 6 de la mañana una larga espera para poder solicitar un ficho que les permita llegar a la zona donde deben solicitar citas médicas. Veamos que fueron los que dijeron algunas de las personas que estaban desde las 6 de la mañana esperando por esta solicitud. Lo que pasa es que lo ponen a hacer cita uno desde las 6 de la mañana y miren la hora que van a hacer las 10 de la mañana y ni siquiera uno lo han atendido, o sea, y habla uno con el celador y no lo dejan entrar porque tiene uno que esperar hasta que supuestamente ya se desocupen. Entonces, muy mal hecho eso porque hay personas mayores que requieren atención urgente, o sea, pasar al menos a sentarse allá porque es que uno parado aquí desde las 6 de la mañana, ya van a hacer las 10 de la mañana y nada, entonces, esa es la problemática que hay acá, porque hay personas bastante, mire para allá, hay personas que realmente son a veces hasta sin tintos, yo soy una mina sin tintos hoy, ya, entonces, y hay personas mayores que yo todavía acá que requieren estar ahí para sacar una cita médica, para sacar una cita médica. Otra situación que se presenta y es que ellos han venido de manera presencial a solicitar una cita porque según ellos, pues hay inconvenientes con el tema del call center y pues no reciben las llamadas, no están contestando las llamadas según lo que dicen los usuarios. Uno llama, llama y llama y llama y nunca cogen un teléfono para contestar, para apartarle, para sacar uno la cita, entonces, esa es otra problemática que hay porque nunca le contestan a uno el teléfono. Hacen un llamado a las directivas y también pues a las autoridades de salud municipales para que estos procesos sean más ágiles, más rápidos y oportunos para esta población que requiere de atención en salud inmediata. Ellos manifestaban que de pronto la facilidad de sentarse para poder esperar un poco más cómodos, ya que en esta zona les da un poco más de sol y pues las altas temperaturas también pues les generan incomodidades al momento de esperar largas horas por una cita médica. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20. Mi TV Noticias, Canal 20. CC por Antarctica Films Argentina